el siguiente paso que debemos completar antes de crear nuestra tienda online es identificar una idea efectiva de negocios como lo podemos hacer debes crear una lluvia de ideas en función de que recuerdas el ejercicio que hiciste en la primera lección identificaste tus debilidades y fortalezas en función de tres elementos tiempo dinero y conocimiento ese conocimiento las fortalezas que identificaste allí entonces pueden ser tu punto de partida y el propósito de esa lluvia de ideas va a ser generar una idea de negocios que engrane estos cuatro principios lo que se te da genial lo que te encanta hacer lo que amas y por supuesto lo que la gente necesita si logramos ubicar una idea de negocios con un nicho de mercado potencial que integra estos cuatro principios seguramente vamos a estar muy cerca de lograr esa frase célebre de confusión si eliges un trabajo que te guste no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida así que vamos a trabajar en función de lograr ese propósito para crear tu lluvia de ideas te puedes apoyar entonces en una hoja de cálculo qué vas a hacer en función de ese conocimiento que recuerda que no tiene que ser únicamente técnico puedes tener un conocimiento en base a algún hobby o deporte que practiques también puede ser de tu experiencia como comprador en línea o de las personas de tu entorno vas a identificar al menos tres nichos generales luego de que tengas identificado esos nichos entonces vas a pasar a establecer los nichos específicos para cada uno de ellos fíjate para un nicho general por ejemplo regalos yo puedo establecer como nichos específicos regalos de damas, regalos de niños, regalos de cumpleaños, regalos de bodas luego de que establezcas tus nichos específicos vas a identificar y a ponerte del lado del comprador si eres el comprador de alguno de esos productos cómo los buscarías por internet allí entonces surgen algunas palabras con las cuales vas a combinar tus nichos específicos asociadas con compra, venta y posicionamiento de productos asociadas con la entrega de los mismos e inclusive también con el lugar identifica pues todas las palabras que tú consideres que como comprador utilizarías para buscar esos productos en la web luego entonces que debes hacer generar una lista de palabras claves para cada uno de esos nichos específicos combinando el nicho con todas las palabras claves que identificaste asociadas entonces a las búsquedas que podría hacer un comprador en internet pudieras combinar incluso algunos de esos nichos con las palabras en las listas sin embargo lo ideal sería que generes una lista por cada nicho específico teniendo en cuenta que pudieses tener sinónimos inclusive de esos nichos específicos allí entonces tienes que generar o una lista que integre esos sinónimos o una lista para cada sinónimo dentro de la lista también debes incluir esos términos tanto en singular como en plural vas a generar todas las combinaciones que se te puedan venir a la mente como comprador que tú ingresarías en el buscador cuando vas a comprar alguno de estos productos cada una de esas listas no debería tener menos de 100 palabras claves y hasta un máximo de 200 entonces vas a utilizar esta herramienta para generar y crear esa lista de palabras claves ya sabes vas a generar una lista por cada uno de los nichos específicos que hayas establecido luego de que generes tus listas vamos a llevarnos esas listas a una herramienta que es el planificador de palabras de google adwords para ver cómo es el comportamiento de esas palabras claves en función de las búsquedas que hacen los usuarios por internet no escatines en tiempo para desarrollar estas listas ya que es el punto de partida para que realmente cumplamos con ese propósito de ubicar un nicho de mercado potencial que se va a convertir en nuestra idea de negocios efectiva así que a trabajar y te espero en la siguiente lección para llevarnos esas listas que generaste al planificador de palabras de google adwords para aprender más sobre negocios online y marketing ágil visita nuestra página web www.institutodemarketingagil.com ingresa a la sección de cursos suscríbete a nuestro canal de youtube y síguenos en nuestras redes sociales para aprender a hacer marketing y gestionar proyectos de manera ágil www.institutodemarketingagil.com Básicamente a todos los presentes suscríbete a nuestro canal de google adwords y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y i i Gracias por ver el video.